El canal de noticias de RoyitoCiudad.net Estuvimos hablando con el señor Intendente Habíamos adelantado nosotros aquí en nuestra edición Con respecto al tema de las multas del COVID Y bueno, esto es lo que él nos decía Con respecto a ese tema relacionado a las multas Al trabajo comunitario Y cómo se piensa instrumentar Bueno, por ahí escuchamos la palabra del señor Intendente Gustavo Ariel Benedetti Que esto es lo que nos expresaba en la tarde del día lunes Corroborando el anticipo indudablemente Que nosotros habíamos tenido aquí en RoyitoCiudad.net El fin de semana por ahí en algún cruce lo hemos hablado Es decir, nosotros hemos dispuesto He dispuesto la normativa de que La primera instancia de la multa de COVID Van a tener la posibilidad de las personas sancionadas De pagar con trabajo comunitario Trabajo comunitario que puede ser realizado En la plaza, en nuestra costa negra Manteniendo el espacio En tareas de limpieza y de mantenimiento O como así también En los puestos de control y sanitario En los accesos a la ciudad Porque en esto queremos dar Dejar en claro que no hay un fin económico Hay un fin de cuidado Entonces la primera instancia O la primera va a ser a voluntad De la persona sancionada La jueza va a dar la posibilidad De hacerlo con trabajo comunitario En los horarios que se dispongan Y en los días que se dispongan Pero con trabajo comunitario Sin emitir dinero En el caso de la persona que diga Yo lo pago Y bueno, lo podrá optar por esa Pero va a tener la alternativa De hacer trabajo comunitario Sin tener que gastar dinero Entonces También vamos a volver Con los controles de motos Y de seguimiento Estamos equipando con nuevos alcoholímetros Para hacer el tema de control del alcohol Los ruidos molestos y el alcohol Son dos temas de mucho reclamo Y de mucha demanda Que generan inconvenientes En el tránsito de la ciudad Entonces vamos a ser duro Y contundente en esa arista Más allá de que podamos decir Que la multa va a ser Trabajo comunitario No vamos a dejar de hacer controles Fundamentalmente en los casos Que molestan a la comunidad Es decir Que uno pueda disfrutar De una moto De un vehículo Porque le hace bien No quita de que Debemos perjudicar O debemos entorpecer La circulación O la comodidad de otras personas Entonces es decir La convivencia como ciudad Tiene que hacer De que podamos vivir Como ciudadanos Como corresponde Cumpliendo las normas Y cada uno disfrutando De esta hermosa ciudad Que tenemos De esta hermosa ciudad De esta hermosa ciudad